Al descubierto quedó la forma en que cuatro presuntos integrantes de una banda delincuencial abordaban a los habitantes de Popayán para desforjarles sus pertenencias. Varias de las víctimas se vieron afectadas en su patrimonio económico en medio de los atracos. Los Gunners, como eran conocidos los integrantes de esta organización criminal, analizaban a las víctimas después de diferentes operativos. La Policía Nacional dio con los Gunners siguiéndole los pasos a estos presuntos delincuentes, quienes serían los responsables de varios hurtos registrados en la vereda Pomona, Tulcán, El Morro, Barrio Bolívar y otros sitios en Popayán. Bueno, se logra la captura de cuatro sujetos quienes se dedicaban al hurto en la zona de la Universidad del Cauca. Estos sujetos se dedicaban al hurto a personas, intimidaban a sus víctimas con armas cortopunzantes. Estos sujetos denominados Julián Andrés Zúñiga, Elian Camilo Morales, Daniel Antonio Rodríguez y Jonathan Andrés García, se les dictó una medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que estaban realizando unas afectaciones, no solo en la zona de la Universidad del Cauca, sino en la zona de la vereda Pomona, el Tulcán, el Morro y el Barrio Bolívar. Bueno, el delito del hurto genera un daño de gran trascendencia y sobre todo nos genera una percepción muy negativa. Este sector estaba siendo azotado por estos sujetos, los cuales gracias al seguimiento a través de las cámaras, a la articulación entre la Fiscalía, la SIJIN, se logra identificar y posteriormente la captura de estos cuatro sujetos. Bueno, yo creo que le damos tranquilidad a ese sector, a estos barrios y sobre todo a la zona universitaria, los cuales hurtaban celulares, hurtaban otros elementos a estas personas que deambulan por este sector. Bueno, estas personas se capturan en la Comuna 7, donde operaban, entre comillas o mejor, delinquían. Estos sujetos se capturan en flagrancia. Estas cinco personas habían hurtado una motocicleta. La víctima hace la denuncia y posterior a eso la SIJIN, en articulación con el GAULA, realizan las capturas de estas personas. Estas personas estaban exigiendo una suma para poder devolver este vehículo. Cabe resaltar que una de estas personas, conocida como Alea Jairito, era el cabecilla de este tipo de estos delincuentes. ¡Gracias!